Hola a todos, entonces, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar de las armas y distintas builds que podemos montar con ellas, ¿ok? A ver cuáles son las más óptimas, siempre hablando del PvP, porque para PvE pues depende de la situación, depende del boss, depende de lo que más os guste al fin y al cabo, ¿vale? Y vamos a ver cuáles serían de mis favoritas. Espada para mí es una de las fundamentales, aunque está muy de moda llevar doble disparo, escopeta más snipe está muy de moda, ¿vale? Pero a mí la espada es que la movilidad que te da la espada para cualquier tipo de situación, el poder irte para un lado y para otro, poder failear así y dejarte en evidencia a ti mismo, ¿vale? Es algo fundamental muchas veces, oye, no todo va a ser pro, ¿no? Pero eso, esto es fundamental en muchísimas situaciones, puedes atacar a más de un superviviente, de un pirata, perdón, pico del DVD, a más de un pirata a la vez. Considero que es un arma muy versátil que te da muchas opciones, ¿vale? Salir disparado hacia otro barco, en fin, me parece algo buenísimo. También el de que el triple sablazo expulses del barco, en fin, estar por aquí, mientras hay varios en un cañón, pum, les das, ¿ok? O el hecho de que estén igual en el ancla dos personas y los puedes embestir, o sea, me parece muy, 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 muy bueno, ¿vale? Y claro, pues por eso la espada va a congeniar muy bien con cualquier tipo de arma. La pistola para mí es un arma que, por ejemplo, si vas a abordar un barco, viene perfecto porque puede estar, ya sabes que aquí voy a hacer mucho baile, le voy a dar para arriba, para abajo. A veces el escopetazo lo vas a fallar, es muy inestable el escopetazo, ¿vale? Va a darse en situaciones en las que no vas a dar y te vas a quedar un poco vendido. En cambio la pistola es muy versátil, la pistola, disparas, puedes rematar con espadazo, puedes incluso, estás así como a media distancia, está en la parte de arriba, pum, disparas ahí al timón, estás por aquí, recargas y se viene otra vez esa balanza entre el que viene y no, pum, le vuelves a dar. Puedes cambiar rápidamente a espada, a mí la pistola es una arma que me encanta, sinceramente, y además que cuando le pillas el tranquillo para disparar desde, desde, como estáis viendo, desde cadera, es un arma brutal, brutalmente buena. Y hay muchos jugadores de contenido, de habla inglesa, ¿no? Sobre todo, que lo manejan, que da gusto y demuestran, ¿no? La versatilidad que tiene esta combinación. A mí me apasiona, me gusta demasiado, ¿eh? ¿Otro combo? Quizá, pues, más defensivo, ¿no? Pues, oye, estás con la pistola y de la que te viene aquí, pues, pum, ¿vale? Lo expulsas, nada más que vas a expulsar y que a nada que le metas, ¿vale? Igual no lo matas de una porque no le has metido los 10 perdigones, pero igual le has metido 7, tiene 70 de vida. Un espadazo y lo matas, ¿vale? Eh, abordas, están reparando, pum, ¿vale? Abordas, están en el timón, pum, ¿vale? Eh, abordas o te abordan y estás aquí luchando, pum, y lo expulsas fuera, ¿vale? Lo único que luego, cuando está abajo, no puedes rematar, ¿vale? Así que ese es un poco la contra, pero viene muy bien para eliminar a uno mega, ultra, súper rápido, o, si te abordan a ti, expulsarlo, ¿ok? Otra que me encanta, y es porque me gustan mucho los snipes en general, es espada más snipe, ¿vale? Típico, estás en un barco, estás aquí, te vienen, oye, porque te han narponeado, o te vienen, o te están aquí subiendo, ¡pam! Le mete 70 y a la siguiente muere, ¿ok? Eh, dentro del barco, moviéndote, estoy poniendo de ejemplo el barandro, ya que es un barco más pequeño, eh, te suben por allá, no sé qué, estás por acá, pum, te suben, pum, a esta distancia, se te acercan, tienes la espada, tienes la carga de la espada, se están por aquí tonteando, ¿vale? Es el arma que más tarda en recargar el sniper, así que hay que tener cuidado, pero no deja de ser, eh, muy bueno, estás de un barco a otro, ¡pam! ¿Vale? Y estás apoyando a los cañoneros mientras estás con el barco, así que, y luego, es por encima, si le pillas el truco a cómo disparar desde, desde aquí, desde, no cadera, sino de práctica, porque sería imposible, desde cadera es muy inestable, pero, eh, muy aleatorio, pero sí que puedes tener una referencia, ¿vale? Para estar por acá, pa, 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 y ¡pum! ¿Vale? 70 de daño, lo matas, ¿ok? O simplemente, pues, no se te acercan porque tienes espada, por lo tanto, dispara, ¡pam! Y vienen para acá, pum, defiendes, 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 ¿vale? Te vienes por acá corriendo, vas recargando por acá, que te están subiendo, ¡pam! ¿Entiendes? Entonces es una broma que también es más lenta, obviamente, para recargar y no puedes disparar desde cadera, pero sí que, si perfeccionas la, la punta de mira, ¿vale? Que sepas que, mira, cuando tomes la referencia y sepas a dónde tienes que apuntar, pues te puede venir de maldito lujo, ¿vale? Así que, bueno, esta, a mí, es una comisión que también me encanta. Y con doble pistola no me encanta tanto, ¿vale? Estás así, pa, pa, al final dispara así, ¡pum! No sé, no me apasiona tanto esa combinación. Yo creo que la doble pistola la veo mejor con otras pistolas, si así tienes tres disparos, ¿vale? Tenemos una combinación quizá así, ¿vale? Y entonces estás a media distancia siempre, ¿vale? Estás ¡pam! ¡Ping! ¡Y ¡pum! ¿Lo habéis visto? Y tienes tres disparos. Oye, 45, 45 y 55, a nada que metas dos, ya te sirve para matar. De los tres disparos tienes dos. ¿Ok? ¿Qué tal espada con... con cuchillitos? ¿No? Espada con cuchillitos, la verdad es que los cuchillos, hay muy poca gente que se atreve a ellos, hay que ser muy tryhard para manejarlos, pero oye, no está nada mal tampoco que si te acercan mucho a Bumba, te da la movilidad de la espada, recordad que este stun es porque no he acertado a nadie, si acertas a alguien te puedes seguir moviendo, pero luego tienes para juguetear por aquí, ¿no? Que te vienen por acá, venga, ¡pum! ¡Pum! Que te vienen, venga, seguimos por aquí, de lejos. Tienes cinco de estos, ¿eh? Para meterlos, si hacen 60 daño, con que metas dos, ya mataste. O sea, con dos cuchillitos ya mataste, ¿eh? ¡Pam! ¿Ok? Así que no viene nada mal, para encima puedes ir cogiéndolos por donde los dejas. ¿Ok? Así que aunque tú tengas, no te falta ni recargar, porque vas por acá y los puedes ir recogiendo de donde los has sido tirando. Así que no está nada mal tampoco esto, aunque lo veo un poquito más tryhard, ¿eh? Pero bueno, no está mal, ¿eh? Yo quiero probarlo mucho en PvP. Otra recomendación es muy típica. ¿Vale? Son el Snipe con Trabuco. Trabuco a melee, lo he dicho. Estamos por acá, ¿vale? Entramos a un sitio. ¡Uy! Que no nos han visto. ¡Pam! Matamos a uno. El otro está ahí. ¡Pam! ¿Vale? Y tenemos la corta y la larga distancia. También estamos en el barco. ¡Pum! Lo expulsamos del barco. Cae al suelo. Y estamos con esto y... ¡Pam! Y lo matamos. ¿Vale? Son dos combinaciones muy buenas porque con uno alejas. Con uno alejas. ¡Pam! Y con el otro... Lo estoy cerca. ¡Pum! ¿Vale? Se puede hacer también con pistola. Pero bueno. Esta... Esta... La gracia de tener... Eh... A mucha y a muy... A muy poca distancia. La posibilidad de matar a alguien está muy buena. El Trabuco también lo bueno que tiene es que si estás en un barco y ¡Pum! Traes a alguien. ¿Vale? Automáticamente lo puedes Trabuquear. Así que también es una muy buena forma. No solo de jugar defensivo, sino que también ofensivo contra otros barcos. ¿Ok? Así que es otra combinación también muy... Muy buena. Y son más o menos las combinaciones más letales y mejores que hay. ¿Vale? Tanto ofensiva como defensivamente que adonan en su... Con su estrategia, ¿no? Decidme cuál es la vuestra. ¿Cuál es vuestra combinación favorita y la que más os gusta? Si queréis ver todo esto en PvP y que lo pruebe. ¿Vale? Pues... Tirad ahí una campanita. Seguidme. ¿Vale? Decidme vuestra combinación, por favor. Más favorita. En los comentarios, ya digo. La doble pistola está... O sea, el doble disparal está muy... Cotizado activamente, ¿no? También se puede llevar si queréis, ¿eh? Está muy de cerca. Y después con esta... ¡Pam! ¿Ok? Así que no sé. Dejadme, como digo, en los comentarios. Estas opiniones. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad. Mi nombre es Cienfuegos. Si esto es trotizo... Yo estoy online. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.